Si que buenitas Adoniana Dombarra Aquí en Panachel Y ahí su amigo aquí Dombarra ¿A quién? Hay control de amigos por ahí Dombarra Ayer hemos tomado videos con él Si hombre Vamos a buscarlo Allá está dentro del otro lado Si Si No una entrevista quiere él Le quiere hacer una entrevista a él Para alí en el video Alá que vos derecho Que querés preguntar pues Pero la neta que así Es que falta talla para la tortilla Jajaja No mi güey Así brother La onda de esta que Puta peor si va a ser para una publicidad o algo así Para que estés Entonces como estaba pues mi rey Para el recuerdo ahí con vos Marley Bien por aquí siempre Aquí en Panachel Y que tal le parece aquí Panachel Me parece bonito Es bonito Sobre todo las montañas Las montañas que están frescuras Pero mire esta campana que tenemos ahí Estas campanas son enormes Que historia tiene esta iglesia Esta iglesia tiene... La primera historia fue aquí a Mirá Esa fue la primera iglesia Mirá Ahí está mi ángel Ah y todo eso no van en la ventanita Y la ventanita si te das cuenta Combinan así porque están así Mirá aquí no hay... Aquí hay un agujero Allá no Aquí sí, aquí sí Aquí ya no Mirá... Entonces eh... Bienvenido a Panachel Buena onda Simón Aquí siempre nos respetamos Y... Simón bienvenido Y... También va... Respeta a tu niñito Vapo Quiero mucho papito ¿Viste? Que tengo un compañero también igual Porque va que estoy en Pueblo Morado ahorita Me caí va... Simón Y... Me llamo... ¡Lumbarra! Vengase pues! Ay el brother Mirá pues... Es que ese no... Es que solo uno lo deja aquí hablando con... Pues sí cabal Todo eso Le contó la historia de la iglesia y usted no estaba Don Barra Es mala onda Te estoy contando Mirá pues carnal Ah es que la admiradora era Sí la admiradora que tengo Así... Sí... Unas clasecitas ahí de Chapín pues... De la palabra Chapina Chapines ¿Quieres una palabra Chapines? ¿Vos? ¿Usted? ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo lo decís vos? Lo mismo ¿Lo mismo? No hombre ya vos también lo mismo No, sí, sí, sí ¿En serio? Sí Y si yo te digo... Una vez... Yo te digo... Vamos... ¿Qué decís vos? Pues vamos pues... Voy... Voy... Ahí está... Le das cuenta la... La distancia... Pero el acento ahí... El acento... Chapines... El matazano viejo... Aquí es una fruta... Toma matazano... ¿Entendés? Lo conoces... Lo conoces... Cuando se cae en la cabeza... Pura manzana... Vaya... Vaya... Vos estabas en Estados Unidos... Sí... No... Mira... Mira... Mire... Mira... Pero fíjense la gorra que hay que hacer colocho... Colocho también... Así ve... Cualo el colocho viene de salvador... Aquí en Guatemala es poco... Si es poco... Mirá... Estaban para servirte. Bienvenido con tu familia. Él anda buscando una niña de Panajachel. Ah, pero depende de qué clase de niña. Aquí tengo un poquito de niña. Solo tengo niña. No, no, no. Tengo algo para ti. Pero eso sería lo que hay que hablarles. Ustedes y yo. Pero diría... Con respeto. Ah, sí, sí. Él es mi hermano. Ya ves. ¿Y cómo te llamas tú? Me llamo Gladys. Estaba en Panajachel. Estaba en la foto de Panajachel. Ahí está la foto. Allá se llama La Piedra del Sope. ¿La Piedra del Sope? Cuando subies hasta allá arriba, mira. Donde está esa cara, es como cara. Te puedes decir, hoy así. Está en la esquina, mira. Todavía hay subida. Todavía hay subida. Es la Piedra del Sope. Allá ponemos la bandera de Guatemala, mira. Donde están esas rocas, mira. Bien, bien, bonita. Pero ahí estamos, muchachos, para servirles. Ahí le dicen Barrabás. Sí. Barrabás. Sí, Barrabás. Yo soy César. Pásenla bien, brother. Pásenla bien, señor. Dios la bendiga. Pásenla bien. Pásenla bien. Saludos. Bienvenida a Zapana, brother. Ahí estamos. Simón. Te diste cuenta las palabras. ¿Ya aprendiste alguna y el acento así con la S? Sí. ¿Ya aprendiste? Vámonos. Vámonos, vení. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vamos? Ojalá. 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 Le va a ganar. Pásenla bien. Bueno, ya regresamos por ahí. Gracias por todo. No te das pena, brother. Y todo. Bueno. Vamos, pues. Vamos, pues.